Este contacto desde Trípoli, la capital de Libia. Ya los periodistas que nos encontrábamos desde hace más de tres días en el Hotel Rizos, sin poder salir y en medio del fuego cruzado entre rebeldes y fuerzas partidarias del régimen del líder libio Muammar al-Gaddafi, pudimos salir de este hotel y ahora llegamos al Hotel Corintia, acá cerca de la costa libia, muy cerca también de la Plaza Verde y donde ya está un grupo también de periodistas, otros 40 periodistas que también están cubriendo ahora los acontecimientos en Trípoli, la capital. Este operativo fue realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Trípoli, por una caravana de autos de la Cruz Roja Internacional. Les comentaba en un contacto anterior que el traslado se hizo sin mayores inconvenientes. Ya los rebeldes estaban a unos 50, 60 metros del hotel, pero los impactos de los enfrentamientos se sentían ya en el propio hotel donde nos encontrábamos y desde tempranas horas de la mañana estábamos concentrados en una de las áreas del hotel intentando la oportunidad de salir en medio del fuego cruzado entre las partes en combate. Ya en el recorrido hacia acá, hacia este nuevo punto de la capital libia, lo que pudimos apreciar fue que en todo el trayecto, prácticamente todas las alcabalas, todos los puntos de control están custodiados ahora por partidarios del Consejo Nacional de Transición y están las banderas de la monarquía en estos puntos. Esta es la información ahora en este minuto desde Trípoli, la capital de Libia. Más adelante continuaremos informando.